Y fueron decomisados 16 ejemplares de fauna silvestre en el municipio de Acatlán de Osorio debido a que no se acreditó su legal procedencia. Los ejemplares fueron asegurados durante una inspección realizada por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Entre las especies decomisadas se encuentran un clarín jilguero y un siete colores, considerados como especies sujetas a protección especial, por lo que la posesión de estas aves sin documentación constituye un delito. Los ejemplares quedaron bajo el resguardo de la unidad de manejo para la conservación de la vida silvestre de Flor del Bosque.